Llame pa' verte, soy quien te llama privado Desespero por tenerte, loco porque conteste Quiero estar a tu lado, como a entenderte Si yo contigo ni he hablado, yo pensando en el futuro Tú matando el presente, viviendo en el pasado Llame pa' verte, soy quien te llama privado Desespero por tenerte, loco porque conteste Quiero estar a tu lado, como a entenderte Si yo contigo ni he hablado, yo pensando en el futuro Tú matando el presente, viviendo en el pasado It's the real home home, no, 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 no Habla claro mami, estás vacilando Subiste fotos de que estás jangueando Y tus amigas se siguen prestando No te preocupes que yo voy a seguir pichando Pero si tú quieres, olvídame que querer es poder Con lo que me hagas, yo también te lo voy a hacer Tú dices que estás soltera y estás dejándolo saber Y como no tienes marido, pues yo no tengo mujer Si quieres, nos damos tiempo pa' que esto pase Intento, no tengo culpa que me rechaces ¿Qué te parece si hacemos las paces? Pa' que vuelvas pa' acá si me ves y me abrazas Si quieres, nos damos tiempo pa' que esto pase Intento, no tengo culpa que me rechaces Por más que tú pelees y me amenaces Yo sé que tú quieres y yo también quiero que pase Llámame pa' verte Soy quien te llama privado Llamo privado Desespero por tenerte Loco porque te contesté Quiero estar a tu lado ¿Cómo entenderte? Si yo contigo no he hablado Yo pensando en el futuro Tú matando el presente Viviendo en el pasado Solo déjame saber si hoy te veo No te voy a negar que te deseo Extraño mami en el peliculeo En la disco con la hook, el botellero Uno se sufre por amores Se aprende a ver los errores Es lo mejor de otro que enamores Y pa' mí vengan mejores Si quieres, nos damos tiempo pa' que esto pase Intento, no tengo culpa que me rechaces ¿Qué te parece si hacemos las paces? Pa' que vuelvas pa' acá si me ves y me abrazas Si quieres, nos damos tiempo pa' que esto pase Intento, no tengo culpa que me rechaces Por más que tú pelees y me amenaces Yo sé que tú quieres y yo también quiero que pase Llamo pa' verte Soy quien te llama privado Llamo privado Desespero por tenerte Loco porque te contesté Quiero estar a tu lado ¿Cómo entenderte? Si yo contigo no he hablado Yo pensando en el futuro Tú matando el presente Viviendo en el pasado Oh, 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 oh Here we go again, attention